Que sea un sueño que trascienda de generación en generación. Muchos venimos de niños acá y muchos estaremos trayendo a nuestros hijos y sin duda a los hijos de nuestros hijos aquí en África. Gracias por ello, verdad, por el reconocimiento, con mucho cariño, con mucho aprecio y con gran respeto. Y bueno, hoy Benito estará mejor ahora que pueda convivir con otras jirafas en un clima de propicio y con la atención necesaria para su pleno crecimiento. Las y los poblanos debemos ser el encantado de trabajo de nuestro amigo Frank Carlos Camacho quien día con día estuvo al pendiente de Benito, de su alimentación, de su salud y de los permenores del viaje. Una muestra de que cuando existe voluntad, organización y cooperación se pueden lograr grandes cosas. Benito, Benito ya es poblar. Ahora tocará a la gente de este gran zoológico generar las condiciones necesarias para su adaptación con el fin de que próximamente pueda ser admirado por todas y todos los poblanos. El hecho de traer a esta jirafa desde Ciudad Juárez hasta Puebla nos deja una profunda lección y es la de estar unidos por el bienestar animal. Y es que la conservación de la vida animal es un reto que requiere de esfuerzo y dedicación especial. Por eso yo celebro que Africán Safari lo abandere y que sea por supuesto un ejemplo y muestra de cuidado y de responsabilidad con el bienestar animal.